Un gusto saludarles y agradecerles el espacio para informar a la ciudadanía. Comentarles que el día de hoy en la Comisión de Movilidad y Transporte Público, el director de movilidad, el licenciado Trinidad Martínez, nos informó respecto al cierre del mes de noviembre sobre la actualización de las tarjetas de estudiante. Recordemos que hay una campaña de actualización de datos. Al cierre de noviembre van 5.253 tarjetas actualizadas de estudiantes. Conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez ha habido menos afluencia. Al principio fue una mayor afluencia, van pasando los días y cada vez es un poco menor. Se estableció que, como también tenemos otras etapas a seguir en el tema de las tarjetas de prepago, se estableció que a partir del 15 de enero se suspenderá la gratuidad de la actualización de datos de las tarjetas de estudiantes para aquellos que requieran una nueva tarjeta. Recordemos que ahorita es gratuito el trámite en caso de que requieran una tarjeta. A partir del 15 de enero, que concluirá la gratuidad de la actualización de tarjetas para estudiante, nos permitirá poder seguir avanzando también con la actualización de datos para las tarjetas de tercera edad. Estas tarjetas, a partir del 15 de enero, también se realizará una actualización de datos y de manera simultánea, a partir del 15 de enero, se comenzará con la entrega de tarjetas generales gratuitas y de las tarjetas generales gratuitas se pondrán a disposición 10.000 tarjetas generales gratuitas para el transporte público en Celaya, de las cuales se estableció que el 50% de ellas sean con datos, con datos registrados de los usuarios y 50% de ellas será a libre disposición, es decir, que el usuario tendrá la libertad de elegir si decide no otorgar sus datos para obtener esta tarjeta. Esta tarjeta que no tendrá datos tiene ventajas y tiene algunas desventajas. Las ventajas es que se establecerán varios módulos para poder adquirir esta tarjeta de manera gratuita. Los dos módulos deciden que uno que está ubicado en Luis Cortázar Esquina con Boulevard, el otro módulo que está aquí en Presidencia Municipal, se establecerá también otro módulo en la Dirección de Movilidad, otro aquí se capacitará al personal del módulo de Atención Ciudadana y se buscará la colaboración del DIF para ver la posibilidad de que también en el DIF se puedan entregar estas tarjetas. Esa es la ventaja, de que se podrán adquirir en varios lugares, sin embargo la desventaja es que al no tener datos, la tarjeta, datos personales, en caso de una pérdida de la tarjeta ya no se podrá recuperar el saldo. La ventaja que tienen las tarjetas que son con datos personales es que en caso de una pérdida de la tarjeta, el usuario puede acudir al módulo, reponer su tarjeta y también recuperar su saldo. Esa es la ventaja de tener una tarjeta con los datos personales y el usuario tendrá la opción de elegir ya sea una modalidad u otra de acuerdo a las facilidades que se podrán dar en ese momento. Cabe mencionar que si una persona adquiere una tarjeta gratuita sin datos, en ese momento, de manera posterior, de manera opcional, también podrá acudir al módulo CIBE para registrar sus datos personales si así lo desea. Y pues bueno, esos fueron los acuerdos que se tomaron el día de hoy en la Comisión de Movilidad, pues bueno, con la finalidad de seguir pues dando algunos beneficios para los usuarios del transporte público en relación a las tarjetas electrónicas de prepago. Oye, director, hay varios comentarios de estudiantes de que no les reciban la credencial como aprobar preestudios y les piden la constancia y casi las constancias tienen costo en todas las escuelas. ¿Han hablado de esto con el CIBE? ¿Cuándo les han llegado quejas similares? A un servidor, de manera directa, a la oficina no, pero sí hemos platicado con el director al respecto y de hecho se estableció comunicación de la dirección con CIBE para que fuesen los requisitos más simples posibles, justamente teniendo esta situación de que las constancias tienen un costo adicional. Entonces, llevando algún comprobante simple, por ejemplo, alguna credencial vigente, algún cardex de calificaciones vigente o algún recibo de pago vigente de que están estudiando podría ser suficiente. Sin embargo, en caso de tener alguna queja al respecto, pues bueno, con todo gusto podemos atender estas quejas para canalizarlas con la dirección de movilidad y con la empresa CIBE para ayudarles a facilitar el proceso en caso de que haya alguna situación particular. Con mucho gusto los atendemos. Para ello ponemos a sus órdenes el teléfono de la oficina de un servidor que es 461-61-871-24 y con todo gusto damos seguimiento y atención a las solicitudes que nos puedan llegar para darles su atención y seguimiento. Recuerden el número vigente de tarjetas de estudiantes. Sí, el número vigente de tarjetas de estudiantes son 5253 al cierre del mes de noviembre. Esto ya contiene la desactivación de las que se tenían desde el inicio del programa CIBE. Es correcto. Regidor, para la entrega de tarjetas CIBE generales con nombre, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el trámite? Para tramitar una tarjeta CIBE se requiere una identificación oficial, copia de CUR y comprobante de domicilio. ¿Y ese trámite va a ser igual en todos los puntos que se van a evitar? Para partir la tarjeta con datos personales es únicamente en el módulo CIBE que es en la esquina de Luis Cortázar con el boulevard. Los demás módulos que se podrán habilitar en su momento a partir del 15 de enero se podrán hacer de igual forma en los módulos que ya comentaba y únicamente se requerirá una identificación y el usuario firmará de enterado cuáles son las condiciones a través de las cuales se adquiere una tarjeta gratuita sin datos y también se le informará de que podrá de manera posterior acudir a registrar sus datos. Muchas gracias. Gracias.